una vez que ya la tenemos de esta forma toda rayada por debajo ahora vamos a hacer la siguiente línea por arriba ahí la tenemos exactamente igual sobre donde hace la tache esta línea tiene que quedar aparentemente sobre la tache aquí la tenemos salimos por acá ahí voy a girar la servilleta ahora ahí voy a buscar la otra tache ahí la tengo, ¿ya lo vieron? muy bien y así me voy a ir toda la piña de aquí hasta acá y luego de aquí hasta abajo vámonos ahí la tengo aquí está aquí hace en tache aquí hace tache aquí hace tache aquí hace tache aquí y aquí vuelvo a salir arriba y así voy a llenar de aquí para acá y de aquí para acá ahora vamos a meter nuestra hila y hebra de hilo por aquí y vamos a meter por abajo por arriba por abajo por arriba por abajo por arriba por abajo por arriba y por abajo ok ahí lo tenemos ahora nos pasamos al que sigue aquí está y vamos a hacer lo mismo por abajo por arriba por abajo por arriba por abajo esta raya por arriba esta por abajo esta de cuatro por arriba esta por abajo esta por arriba esta ok ahora otra vez no te muevas no te muevas no te muevas por qué te quedas acá de trabajo he perdido la fuerza en las manos ahora otra vez aquí por abajo por arriba por abajo por arriba así lo vamos a hacer todo vamos a meter por abajo de esta hebra la aguja le vamos a dar otra vez vuelta lo vamos a meter por aquí esto de aquí nada más le vamos a hacer una bolita ¿cómo va a ser esa bolita? agarramos las dos hebras de abajo de la especie de asterisco ahí una después volvemos a agarrar estas dos ok y que la hebra quede por abajo de la aguja ahí está luego esta otra vez agarramos las dos este y este dos ahí y por último agarramos las otras dos aquí tenemos esta este y esta ahí lo tenemos lo jalamos lo ponemos pasamos otra vez nuestra aguja por abajo y nos va a quedar aquí las bolitas otra vez en una le vamos a agarrar dos y en otra le vamos a agarrar igual dos aquí está esta ahora esta con esta regresamos aquí y voy a agarrar esta con la que sigue ahí la tengo y ahí hice mi especie de nudo o chipotito vuelvo a pasar por debajo de los hilos para no hacer tantas rayas por abajo y aquí tengo más pares pues aquí voy a agarrar este con este ahí voy a girar la servilleta voy a agarrar este con este lo agarré lo agarré lo chocaron este con este ahí este esta raya con la otra raya ahí y luego esta línea con esta línea aquí ahí lo tenemos ahora vamos a pasarlo para abajo hasta acá y aquí tenemos los chipotitos de la piña ahorita vamos a hacer este igual aquí tenemos tres muy bien vamos a agarrar este con este este con este este con este ahí está y nos vamos a pasar hacia acá y así lo vamos a hacer todo hasta abajo ahorita se las enseño terminada con este con este con este con este Gracias.